Estás aquí, Jesús, en este par y en este vino. Estás aquí, entre nosotros, estás aquí, abandono, estás aquí, abandono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros y con tu espíritu. Nos acompaña hoy en esta celebración, concelebra con nosotros, el Padre Paul Diemer. El Padre Diemer, responsable de la Pastoral del Sordo de París. Algunos recordáis que cuando visitamos París nos encontramos con él. Antes ya le conocíamos cuando participamos en el encuentro de jóvenes en el año 1997 en París. El Papa San Juan Pablo II convocó a los jóvenes a París. Y ahí nos encontramos y colaboramos juntos con los jóvenes sordos que participaron en el encuentro. Está aquí para visitar a su familia y nos quiere acompañar como familia también. Porque los sordos, toda la Iglesia, todos los cristianos, somos la gran familia de los hijos de Dios. Y así nos disponemos. Desde el día de nuestro bautismo entramos a formar parte de esta gran familia. Durante este tiempo de Pascua empezamos la celebración recordando nuestro bautismo y renovando nuestro compromiso de fidelidad cristiana. Y también pidiendo perdón a Dios porque a veces falta esa fidelidad y necesitamos su gracia y su misericordia. En silencio nos preparamos y recibiremos la expresión con el agua bendita. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Un solo Dios, 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 un solo Dios y Padre. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y todos juntos, con alegría, proclamamos la alabanza a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a Tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Concédenos también la alegría eterna en el reino de Tus elegidos, para que el débil rebaño de Tu Hijo tenga parte admirable de la victoria de su Pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos situamos en esta primera lectura de los hechos, de los apóstoles. Juan y Pedro, cuando iban a entrar en el templo, vieron a un paralítico. Y les pidió ayuda, dijeron, no tenemos nada, ni oro ni plata, no tenemos nada, pero lo que tenemos te lo daremos. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se hizo el milagro y se puso a andar. Y entonces la gente empezó a venir a ver qué había pasado. Entonces, Pedro, listo, aprovechó y dijo, bueno, pues no somos nosotros lo que hemos hecho, es Jesucristo, es gracias a Jesucristo que hemos hecho este milagro. No es mérito propio, es Jesucristo. Y después vinieron las autoridades judías y les preguntaron, ¿y por qué? ¿Y en nombre de qué lo hacéis? Entonces, aprovechó Pedro para decir muy claro, no penséis que es mérito nuestro, es en nombre de Jesucristo que hemos hecho, que hemos curado a esta persona. Hemos hecho bien y por qué estáis contra nosotros. Pero aprovecha, en nombre de Jesucristo, aquel que vosotros matasteis crucificándolo, Dios lo ha resucitado. Y este, y aprovecha el ejemplo, al hablar delante de los judíos, aprovecha el ejemplo para decirles, la piedra que los constructores, los arquitectos, despreciaron, se ha convertido en la piedra principal. La imagen, el ejemplo, es claro. Jesús, que los judíos despreciaron crucificándolo, con su resurrección se ha convertido en la piedra principal, en la piedra que sostiene el arco, en la piedra que es fundamento de la construcción que somos toda la iglesia. Vamos a ver esta predicación de Pedro, que dos mil años después continuamos predicando y nosotros también, igual como Pedro, deberíamos saber aprovechar tantas oportunidades para dar testimonio de Jesucristo. Lectura de los hechos de los apóstoles En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo. Nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Jesús, pues quede bien claro a vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre, por su nombre, se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar y bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo con oración. Cada uno de nosotros nos unimos con esa frase, ese ejemplo que hemos dicho, del final de la lectura. La piedra que los constructores despreciaron ahora es la piedra angular. Todos. La piedra que los constructores despreciaron ahora es la piedra angular. La piedra que los constructores despreciaron ahora es la piedra angular. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que la piedra que los constructores despreciaron ahora es la piedra angular. Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, yo te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna. ¿Por qué es eterna su misericordia? La piedra que los constructores despreciaron es ahora la piedra angular. Como segunda lectura estamos leyendo la primera carta del apóstol San Juan. Y veremos algo muy sencillo. Somos, Dios nos ha dado la posibilidad de llamarnos hijos de Dios. Y lo somos. Pero todavía no sabemos cómo seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Cuando en el cielo lo veremos tal cual es. Entonces participaremos en plenitud de cómo es Dios. Pero ahora ya podemos estar orgullosos y decir, somos hijos de Dios, gracias a Jesucristo que nos ha dado esa categoría de participar de la filiación divina. Vamos a verla. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Queridos hermanos, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El pastor asalariado, que no es dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace estrago y las dispersa. Es que el asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas, que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Os habéis dado cuenta? Al empezar la celebración no lo he dicho. Porque, como he presentado al sacerdote nuevo y hemos hablado ya de la expresión con el agua, no he dicho que hoy era un domingo que tiene un nombre especial. Pero con las lecturas vosotros lo habéis descubierto. Habéis dicho, hoy, cuarto domingo de Pascua, es el domingo del... Buen Pastor o Pastor. Es un domingo igual como el segundo. Ya cogió la tradición el Papa Juan Pablo II dijo, el domingo de la Divina Misericordia. Ya desde antes, no sé cuándo empezó, el domingo del domingo del buen pastor. Hoy tiene ese título especial y se nos invita especialmente a rezar por la necesidad que hay en la Iglesia de pastores buenos que cuiden de las ovejas. Esta imagen, esta imagen del buen pastor fue el mismo Jesús que se la dio a sí mismo diciendo, yo soy el buen pastor. No, otros lo dijeron del no, no, no. Él mismo se presenta diciendo, yo soy el buen pastor. Es un título que se da. Y de hecho, en los primeros cristianos, en los siglos pasados, de las primeras imágenes de Jesús dibujadas o en la piedra, es la imagen del buen pastor. Un joven pastor con las ovejas a su alrededor, con la oveja en los hombros, para acompañar, para guiar, para ayudar a aquel rebaño. Es una imagen que en aquellos tiempos había muchos rebaños de ovejas con el pastor que iba delante o iba detrás. A veces va delante, a veces va detrás empujándolas y que cuida de las ovejas. Y no penséis que era un trabajo fácil. Era difícil, porque muchas veces el pastor dedicaba tiempo, no, ocho horas cada día y acabo, me voy a dormir y las dejo. No, no, sino que era continuamente, por la mañana hasta la noche, acompañarlas, irse lejos, dormir con las ovejas, otro sitio, otro sitio. Es decir, el trabajo del pastor es difícil, es entregado, es sacrificado, es dar la vida. Y Jesús, hoy en el Evangelio de Juan, después de decirnos, yo soy el buen pastor, lo compara y dice, pero no, como el pastor asalariado, que simplemente espera cobrar y las ovejas no le importan. A mí me interesa lo mío, cobrar. Los demás, puedo cuidarlos, pero no puedo. Ya ha acabado el tiempo, yo me voy, allá vosotros. No, el buen pastor no está esperando un salario, sino que se da, se da gratuitamente y se gasta por las ovejas. Este es el ejemplo de Jesús y esta es la invitación a la responsabilidad de todos aquellos que tenemos, de alguna manera, una responsabilidad de ser pastores de las ovejas dentro de la iglesia. Hay esa doble dimensión de cada uno de nosotros. Nosotros podríamos pensar, claro, el pastor, los sacerdotes, mira, el pastor de París de los sordos, las ovejas son los sordos, pero él es el pastor, el que guía. Yo, el que guío. Otro sacerdote religioso. Sí, hay unas personas que por una vocación, una llamada de Dios, participamos especialmente, en este caso, sacramentalmente, por la ordenación sacerdotal, participamos de esa misión de Jesucristo, pastor de este rebaño que, como sacerdote, el obispo nos ha confiado. Y sentimos esa responsabilidad. Y este Evangelio nos pide una entrega generosa, completa, a las ovejas, sin límites, sino todo el día, todas las horas, gastándose por darse a las ovejas. El Papa Francisco, en el primer jueves santo de hace ya tres años, y ha celebrado la tercera Semana Santa, ¿qué sí? Sí, la tercera, pues. Y hace tres años, en la misa que celebró con los sacerdotes en Semana Santa, hay una misa que se llama Crismal, que es la celebración de la Eucaristía, en la que se bendicen los óleos de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, y el óleo del crisma, de la consagración, de la confirmación, de la consagración de las ordenaciones sacerdotales, de la consagración de los templos, este crisma. Y en aquella celebración que los sacerdotes renuevan el compromiso sacerdotal, de fidelidad, las promesas sacerdotales, el Papa dijo aquella imagen que ahora se repite muchas veces, es decir, los pastores, los sacerdotes, los obispos, el mismo Papa, tenemos que oler a oveja. Como diciendo, hay que estar muy cerca. Las ovejas, no sé si tenéis experiencia, huelen fuerte, es decir, que no es una cosa agradable, no, no, más bien huelen fuerte. Y acercarse molesta un poquito. Dice, no, no, el pastor tiene que estar cerca, tiene que estar metido, tiene que estar rozándose con las ovejas. Una imagen que muchas veces nos repiten personas y dicen, usted huele o no huele a oveja. Es decir, venga, es una imagen muy clara. Me ha venido a la memoria también, que ayer hablábamos con él, de la película francesa de la historia de Marie Hortin, en la cual aquella sordociega, no sé si visteis, olía cuando cogía a una persona, a las religiosas, por ejemplo, a las religiosas les olía, las identificaba por el olor. Pues también es una imagen, es la persona, lo que es más profundo de la persona, aquello que dices, esa persona, ¿cómo la identifico? Por el olor, por el olor de trabajar, de estar en medio de nuestro mundo, ahí ayudando, apoyando, acompañando, consolando, curando, aconsejando. Esa es la misión del buen pastor. Es la de los sacerdotes, es la de todos. Porque vosotros podríais decir, ah, entonces tranquilos, nosotros somos las ovejas o las ovejas, como queráis. Ovejas, ovejas, ¿qué os gusta más? Ovejas, ¿cómo son? Ovejas, ¿cómo son? ¿Qué signo es en Francia? Las ovejas, las ovejas. Las ovejas, ¿cómo serían? Las ovejas. Ovejas, así también. Vale, vale, pues las ovejas, las ovejas. Podría decir, tranquilos, nosotros, atentos al pastor, atentos al pastor y tranquilos, vamos siguiendo al pastor. Sí, es importante estar atentos al pastor. Atentos al papa. Gracias a Dios, pienso que ahora es muy fácil estar atentos al papa. Porque por internet, enseguida sabemos, el papa ha dicho, el papa nos explica, el papa convoca un año jubilar de la misericordia. Y lo sabemos rápidamente, estamos atentos a las invitaciones, a las explicaciones, a lo que nos va enseñando el papa. También atentos al obispo. Cada diócesis tiene su obispo para estar atentos a sus enseñanzas, a sus indicaciones. También atentos a los sacerdotes. Venimos a la Eucaristía para estar atentos a lo que nos explica, a lo que nos indica, a lo que nos invita. Estar atentos como ovejas. Pero también no conformarse, es decir, ya es suficiente. No. También nosotros, todos los bautizados, participamos un poco de la misión de pastor. Y diréis, ¿cuál es mi rebaño? Pues claro, la parroquia, los sordos, el mío. Y el vuestro, ¿cuál es vuestro rebaño? Pues la familia, vuestro entorno de amistades, vuestro entorno de trabajo. Aquellas personas que están a vuestro alrededor, cada uno vuestro alrededor, ahí tenéis unas ovejas que hay que cuidar, que hay que acompañar, que hay que curar, que a veces hay que saber cargarse encima y que duele y que es pesado, pero que hay que saber apoyar y ayudar. Hay muchas ovejas enfermas, solas. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿cuáles son la lista de ovejas que Dios me está diciendo? Cuídalas, conócelas, estate atento, no te olvides, está atento a ellas. Todos tenemos una responsabilidad. No podemos conformarnos, decir, yo ya soy buen cristiano, yo ya participo de la Eucaristía, yo soy de los pocos sordos que participo cada semana, cada semana, cada semana, pero yo participo, participo. ¿Y de los otros qué? ¿Y qué hago con los otros? ¿Y cómo los guío? ¿Y cómo puedo atraerlos? ¿Y cómo puedo ayudarles? ¿Y cómo les demuestro que de verdad soy Jesús en medio de todo ese mundo? Ahí es la misión de pastor que todos tenemos. Y esa es la responsabilidad que le pedimos a Jesús que nos dé fuerza para poder cumplir. Pedimos hoy, especialmente por las vocaciones sacerdotales, pedimos por las vocaciones religiosas, en este año especialmente de la vida consagrada, pero también pedimos que seamos más conscientes de que hace falta, es urgente, es urgente ir al encuentro de muchas personas que están descarriadas y perdidas y que necesitan cogerlas, ayudarlas, guiarlas, acercarlas a Jesús, ponerlas delante de Jesús, dejar que Jesús pueda tocarles el corazón, pueda convertirles el corazón. Esta es la misión de todos, que hoy renovamos nuestro compromiso de ser buenas ovejas y de ser también buenos pastores de esa pequeña responsabilidad que todos tenemos y que no podemos dejar, sino que tenemos que ser muy conscientes de que debemos cumplirlas y tenemos que dar cuentas delante de Dios. Él nos pedirá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para estar de verdad cerca, para oler a los ambientes donde hay a nuestro alrededor? Difíciles, problemáticos, pero ahí tenemos la gracia de Dios para poder ayudar, para poder hacer presente a Jesús y que la gracia del Espíritu Santo vaya tocando y vaya convirtiendo los corazones de muchas personas que están cerca de nosotros. Esa es nuestra misión y eso es lo que le pedimos, poder hacerlo. Gastando, sirviendo, dando de verdad testimonio de nuestra fe delante de nuestro mundo. Todos juntos procesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Jesús resucitado, nuestro pastor, nuestro guía, oremos diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre luz de esperanza y de amor para los pobres y los débiles, oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que aumente nuestro país y en todo el mundo, las vocaciones sacerdotales, diaconales y religiosas, oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que todos los que se sienten llamados a la vida sacerdotal o religiosa, respondan con generosidad y con un espíritu de servicio como Jesús. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que nuestros gobernantes trabajen al servicio de una vida digna para todos los ciudadanos. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que los enfermos recuperen la salud, oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Para que estas fiestas de Pascua nos confirmen en la fe y en la esperanza, oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres y mujeres que mueren en el mar en busca de una vida digna. que el buen pastor los acompañe y los reciba en las praderas del cielo y mueva el corazón de los gobernantes para que encuentren soluciones para poner fin a todos esos dramas. Oremos, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escucha nuestra oración y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, podéis sentarnos. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Por este pan, fruto de la tierra y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo. Por este vino, fruto de la vid y de nuestro trabajo, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón constituyente. Señor, Dios del Universo. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recida de tus manos este sacrificio para el ángel y de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, concédenos que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra salvación glorificar de siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaron los sacrificios de la antigua Alianza, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación. Quiso ser, al mismo tiempo, sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y a que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirice tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresa del Niño Jesús y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Bispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo, redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, guiados por el buen pastor que es el mismo Jesús, nos dirigimos al Padre con las palabras que él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda la Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hermanos, como miembros de ese mismo rebaño, de esa familia de los hijos de Dios, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo y con tu espíritu. de esaciągación de Dios, la paz de duties. David, que nos ha Recordado poderlo y la esperanza mejor. Simplemente la paz de la Iglesia que nos ha captizado la paz de Dios. El ayun ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos acompaña hoy en esta celebración, con celebra con nosotros, el padre Paul Diemer, responsable de la Pastoral del Sordo de París. Algunos recordáis que cuando visitamos París nos encontramos con él. Antes ya le conocíamos cuando participamos en el Encuentro de Jóvenes en el año 1997 en París. El Papa San Juan Pablo II convocó a los jóvenes a París y ahí nos encontramos y colaboramos juntos con los jóvenes sordos que participaron en el encuentro. Está aquí para visitar a su familia y nos quiere acompañar como familia también, porque los sordos, toda la Iglesia, todos los cristianos, somos la gran familia de los hijos de Dios. Y así nos disponemos. Desde el día de nuestro bautismo entramos a formar parte de esta gran familia. Durante este tiempo de Pascua empezamos la celebración recordando nuestro bautismo y renovando nuestro compromiso de fidelidad cristiana. Y también pidiendo perdón a Dios porque a veces falta esa fidelidad y necesitamos su gracia y su misericordia. En silencio nos preparamos y recibiremos la expresión con el agua bendita. Un solo Señor, una sola fe, un solo abismo, un solo Dios y amén. Un solo Señor, una sola fe, un solo Cristo, un solo Dios y Padre. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar. Gracias. Oremos. Señor, buen Pastor, vela con solicitud sobre nosotros y haz que el rebaño adquirido por la sangre de tu Hijo pueda gozar eternamente de las praderas de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El lunes 27 es la fiesta de la Virgen de Montserrat. No es fiesta laboral, no es precepto de cumplimiento de misa. Serán horarios normales. Pero es un buen día para acordarnos especialmente de María. Siempre, pero siempre en estas fiestas especialmente. Y si podéis participar de la Eucaristía, pues mejor. Y después también el viernes será la fiesta del 1 de mayo, fiesta del trabajo. Que también, bueno, es fiesta, no hay trabajo, pero no es precepto. Es decir, las misas son horario también normal. Si Dios quiere nos encontraremos la próxima semana para celebrar la Eucaristía como hacemos cada Eucaristía dominical. Y el Padre Paul, ahora nos encontraremos en la sala y le podremos preguntar y nos podrá explicar un poquito sus años de experiencia. La pastoral del sordo en París, en Francia, le podremos preguntar cositas. Hablar español no, pero en lengua de signos nos podremos comunicar bien. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. El Dios, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y nos ha adoptado como hijos, nos llene de la alegría de sus bendiciones. Amén. Y a que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera. Por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado en Cristo por el bautismo, por vuestras obras buenas merezcáis ser admitidos a la Patria del Cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos y hermanas, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, Madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alfa el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, Muestra aquí, de tu gloria, los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía.